Camineros, en política solamente se hace lo que conviene. Y nosotros hemos hecho, en este gobierno presidido por Danilo Medina, el anterior también, y otros que lo presidió Leonel, Leonel era presidente del gobierno del PLD. Los presidentes son, Danilo es el presidente de la República, jefe del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que nos da a nosotros, por la experiencia que tenemos en la vida política de nuestro país, la idea de lo que realmente pasa es ver la actitud que tienen los opositores. Se pasan el día, que da pena lo que hablan. No voy a hablar del candidato a la presidencia del partido que tiene más condiciones, en términos más simpatizantes, que puede competir con nosotros. Porque ese joven, Abinader, no es un político profesional. La política es un oficio. Un oficio. Y Hipólito tiene más condiciones políticas que Abinader. Porque Hipólito es el típico tigre dominicano, que pasó por el gobierno y aprendió. Entonces, nosotros no tenemos más que darle seguimiento para saber que eso que pasó en las elecciones municipales, eso fue un sabotaje que le hicieron a esas elecciones. Se le hicieron esa gente del Partido Revolucionario Moderno, que por ahí hay un oficial y un técnico, que subestionaron a la Junta Central Electoral y al presidente de la Junta Central Electoral, que fue a quien llamó Luis Abinader para que suspendiera las elecciones. Porque era que el margen de ventaja que llevaba el PLD era extraordinario. Y entonces eso nos hizo daño después. Pero ahora no. Para el día 5 de julio, la victoria del PLD es indetenible, porque el PRD es imbatible. El PLD es imbatible. El PLD lo que tiene es el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Bueno, ¿y dónde está la Marcha Verde y todas esas cosas que hacían? ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué debían seguir haciendo? Nosotros estamos sirviéndonos, sirviéndole al pueblo, sobre todo en este momento de esta pandemia. Como lo dice todo el mundo y fuera de aquí, lo que ha pasado, tenemos a la naturaleza que nos apoya, que nos acompaña, ese sol, ese cielo azul, ese sol que pone en caliente todo el territorio dominicano, y no hace efecto aquí en nuestro país, en los países tropicales, pero sobre todo en el nuestro, que de los países tropicales pequeños es el más organizado, con la infraestructura más organizada y más moderna. ¿Habrá segunda vuelta, doctor? No creo que haya segunda vuelta. Lo dudo mucho. Lamento mucho los que están haciendo, los que se fueron del PLD. Pero lo lamento por ellos, no por nosotros.